La palabra no existe en el diccionario, me ha ocurrido inventarla, he inventado una palabra, pero en verdad somos mujeristas, porque queremos que la mujer esté allí, ocupando el espacio que necesitamos, ocupe. Usted va de pueblo en pueblo a despertar a la gente, que alcen más y más la frente, para merecer la gloria. Quiero decir a todas las mujeres que nos están viendo en el día de hoy, que nosotras, las mujeres, podemos hacer de todo, nos pueden encomendar cualquier misión y nosotros lo hacemos y lo hacemos bien. Así que yo le pido a todas las mujeres de Venezuela, y en especial aquí del Estado de Lara, que sigamos avanzando, que sigamos trabajando, que nadie nos pare, porque nosotros vamos con esa lucha permanente por nuestras familias, por nuestro pueblo, por nuestros hermanos. Somos solidarias ante todo, ante las adversidades y que sigamos adelante. Nosotros seguiremos siendo mujeres luchadoras, mujeres de ejemplo para toda la generación de relevo, y que sigamos avanzando, avanzando en construir esta patria que todos queremos, con esta patria que soñamos, con esta patria de la paz y la solidaridad. Gracias. 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 Gracias.